bueno estamos en otro vídeo más por ahí tenemos al señor ministro de la república así que estuardo pues te notará ahorita unas recomendaciones hoy eso fue hay una canción que a mí me gusta y del puma ay dios mío bueno hoy que están listas como noemí la presentadora y el público por aquí bueno pues ahora sí o noemí bueno señoras y señores miren tarde un poquito no dele que está presentándolo ahorita niños y niños ancianos y ancianas y les presentamos algo nunca te he visto pero por el momento esperan a estar ahí de dónde lo ha traído de la que has traído no 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 ay que le está yendo la barba como es árabe venido de no sabe si tiene bigote de la peña del mico la muesca del mico que no es ya vamos a ver ya ya muy fácil tengo entonces suelmelo con algo que no me apaga jajajaja como caminas con planta ajá y de veras igual yo he visto bastantes policías que caminan bien plantosos como uno que mezcle y hoy buenos documentos de tránsito por favor ya va hablar del bmt a hablar jajaja ¿papá eso con plantilla, güé? es que uno es profesional no habrá trenes siempre para hacer esto que uno no puede jajaja no, yo no jajajaja profesional va de pronto jajaja querido pueblo laborioso querido pueblo laborioso usted que trabaja duro usted usted sabe en lo que nosotros nos estamos afrontando nos enfrentamos a candiles vamos a hacer la diferente carmelo y lorena eran los de los que están detrás que ni respiran así tiene una mirada fija a veces no los tiene pero a veces a la cuarta espalda así vamos pues como les decía no nos vamos a enfrentar en esta lucha lucha te veras esto así no me diga que no nos estamos enfrentando y tenemos que enfrentar esta lucha a pesar de las circunstancias en las que estamos oiga bien tenemos que defender nuestro país con uñas y dientes con uñas y dientes ayudemos al vecino a la vecina guarda el respeto es al ojo de la sala tenemos que ayudar al vecino a la vecina que tu enemigo se haga el mejor amigo oiga bien tenemos que agarrar seriedad formalidad y todo lo que termine en y ¡Siga, siga! ¡Ya, es tardo, ya! ¡Deje, es tardo! ¡Ahora no me toca! ¡Ah, ya me tocando mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Venga, la disputa de la matriz! ¡Estada de la muchacha! ¡Que yo sé que vas a la locura! ¿Está divirtiendo usted? ¡Sí, sí! ¿Quién está marcando la vida? ¿Verdad que ella? ¡Sí, hombre! ¡Qué dice! ¡Ya de esa! ¡Hole, ven! ¡Que despida ya, pues! ¡Jabón! ¡Compruvate! ¡Lo vas a lavar! que despida venía la parte importante la persona que no va a participar por favor vaya por aquí es que ya quedan las muecas carmelos vayanse a colocarse como que es coronel como que es coronel es que es el coronel tenemos nosotros para enfrentar estos problemas que estamos sucediendo muchas tenemos a nuestro coronel no hayamos nada mejor por todos modos para esto veremos que estamos ocasionando es lo que está ocasionando es lo que está ocasionando díganme, yo sé que ustedes amigos suscriptores están equivocando, quienes son ustedes para juzgarme a mi, se equivocaba el presidente que estaba anteriormente, decía jóvenes de la juventud juventuosa me siento feliz de estar contento y que para juzgar la mímica venga venga y vamos al último unámonos como hermanos tomémoslos de las manos todo lo que termine hermano no, ahí no lo termina hermano unámonos como hermanos tomémoslos de las manos caminemos juntos hacia la felicidad no 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 repítalo aquel perrito que mueve la cola por una tortilla por una tortilla para comer tiremosle en una tortilla dos cuadras que vaya a comprar jajaja jajaja muchas gracias no dijo nada de los 300 dólares jajaja 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 si bien el presidente te había dejado creer la barba saludos para el presidente el presidente hoy cuando da esas conferencias que dan en cadena nacional jajaja me salgo hasta allí estoy con la boca abierta no me pierdo nada de eso jajaja y me la veo ganando nada jajaja bueno entonces aquí vamos a seguir compartiendo por ahí Olga dice que andas acá mire la mera verdad que le voy a decir así es mi forma de ser ahí si claro quizás no lo haya notado en alguien ni usted quizás no pero lo bueno es que está divirtiendo porque es que mire pues yo divierto a las personas mayores a los niños a las niñas y a las adultos mayores jajaja jaja mi no me la pico oh Viena mi novio ylandушкиn y vos a mi novia y nos la picamos bueno mire ve ve como me deja las patas y te dije que era costumbre Vallna ya está atacando no me vuelva a pegar oiga muy suyer no puedo ser tampoco en piñata cierto que tengo panza parejo piñata pero tampoco y si usted quiere problemas bueno muchachos entonces pues por allí vamos a seguir compartiendo aquí en casa de noemí aquí ha pasado de todo pues estuardo siempre queriéndole poner la vibra positiva pues a estos vídeos eso es bueno porque motivos para estar tristes hay pero también para estar contento yo pensé que usted iba a decir ya este hombre ya ya no tiene ya no tiene excusa pues si le ponen la canción le da una depresión tonta le dijo estuardo no pero perdida que le da una depresión total pero la canción así dice primero bueno así seguimos entonces allí compartiendo saludos para todos y nos vemos en un próximo